Pues primero tengo que recorrer la mitad, y luego la mitad, la mitad, la mitad, entonces esto se va a mover una suma infinita, ¿sí lo ve? Primero tengo que recorrer la mitad, y luego un cuarto, y así, entonces se vuelve una suma infinita. Entonces una suma infinita va a infinito, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica que haya llegado a la mesa? Y no solamente llegar a la mesa, pero regresar. Si tiene que pasar una infinidad, una infinidad de distancias, ¿no? La respuesta es que no. Cuando ustedes suman estas cositas, una suma que sea infinita, no necesariamente es el resultado infinito. Como ven, aquí, si yo quiero llegar a la mesa, digamos que aquí hay una unidad de distancia, pues primero tengo que agarrar un medio, y hace un medio le vamos a sumar un cuarto. La S, un octavo, un 16avo, un 18avo, ya no sé qué decir, pero si se llego aquí a la mesa, entonces, si sumara todos esos puntos, la suma valdría 1. Entonces, una suma infinita es 1, pero Aristóteles decía, no mames, no se puede. ¿Recuerdan lo que hicimos de tomar en un dedito? De agarrar cosas infinitas de la cajita. Pues él decía, no, o sea, no puedes recorrer todos al mismo tiempo. Una cosa es que la suma, le puedas ir sumando cachitos y potencialmente te dé 1, que decir que la suma infinita te da 1. O sea, dicen, no, no puedes tener una cantidad infinita de cosas, de sumandos. Entonces, eso no te da 1, te da potencialmente 1. Entonces, él decía que, pues, si recuerdes así, el camino nunca vas a llegar a donde tienes la distancia total. Y esto me recuerda un chiste. Estaba un ingeniero y un matemático, tipo So, estaban así, sentados, encadenados, los dos, el ingeniero y el otro. Estaban amarrados, todo se veía oscuro. Y de repente prende la luz, y ofrece una chica despampanante a un metro de distancia. Y ella también, así nada más como sentada, pero disponible, pero no se puede hacer. Pero agarrados, estaban encadenados, no podían avanzar. Entonces, escucho una voz, ¿no? Cada 30 minutos, les voy a aflojar la cadena, una mitad. Y cada 10 minutos, se los voy a aflojar, otra mitad. Y así, cada 30 minutos, cada 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos. Ya, pues, ya empezamos. Y apreté el botón para que se vea, y el ingeniero. Y el matemático, una vez, se puede sentar. Ya cuando se liberaron la cadena, agarras su agua. Y el matemático, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, se está tan tan rico. ¿Y otra vez? Pasaban los 30 minutos, y el ingeniero... ¡Shh! El matemático, ¿no? Se queda viendo, ¿no? Está viendo qué hace, cómo se zapa o algo así. Pasaban los 30 minutos, y así el ingeniero. Y le dice... Y le dice el matemático, Oye, ¿qué haces? ¿No te das cuenta que, no importa cuántas veces toquen la campanita y te toquen la cuerda, jamás vas a llegar al punto de que es la chica? Y el ingeniero le dice... No, pero voy a estar ando suficientemente cerca para fines prácticos.